¡Vamos, hijo de puta! ¡Dos muertos! Una subió por detrás por... Ya está maños, está maños Último agente aliado en pie Pensamos mal ¿En la defensa? Perdida Lo que hay que hacer Uy, perro Dispositivo colocado Dispositivo puesto Cargador nuevo ¡Fuera! 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 No tuve que hacer nada ¡Se loco vino a buscarme esta madre! Debes proteger la bomba, activitarse y accesarme al enemigo ¡Pared reforzada! Los vieron todos los banditos de aquí, vidas El enemigo ha encontrado una bomba Ya saben lo que hay que hacer Bueno, como... Y mal parido ¡Frente a! ¡Frente a! ¡Frente a! ¡Ventana grandota! ¡Ay Darky! ¡Métete y levántate! ¡Buena buena, Mbappé! ¡Equipo atacante eliminado! ¡Misión completada! Estos mares no se callan, oigan, no me dejan escuchar ¡Por favor! ¡Positivo de excursión! ¡Qué es lo que haces, cargador! ¡Eres un muerto! ¡Solo con la cara! ¡Reponiendo munición! ¡Reviador! ¡Uf! ¡Qué puta madre! ¡Ay puta madre! ¡El Jack está por afuera si acaso! ¡Equipo enemigo eliminado! ¡Yo ni sé qué estoy haciendo! ¡Yo estoy perdido en el mapa! ¡Y este marica! ¡Estoy matando a todos! ¡Yo te estaba viendo Darky! ¡Este va buscando la alarma! ¡Mientras lo respiró! ¡Va matando a todo el mundo! ¡Marica! ¡Yo mirando! ¡Por qué no cabían por un hueco! ¡Y este marica! ¡Dallando ala! ¡Puedo hacer nada! ¡Perfecto! ¡Vaya ya está! 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 ¡Igualaré las cosas! ¡Venida! ¡Argus en posición! ¡Ah! ¡Vaya ya está! Pintu, Pintu Pintu, Pintu Mira, subió el dron Solo queda un enemigo ¿Dónde está el otro? No A ver si pero mía Uf, uf Ah no Perfecto Se acuerda Este lag ya no está en nuestras manos Pintale Darky, te están viendo con una cámara Tienes que darle a lo a mí Buenísima Defensores eliminados Victoria para los atacantes Buenísima Darky 4-1, oye Que buena partida, lo que nos estaba afectando Era gringui No hay que decirlo Pero bueno Muchas gracias Muchas gracias Gracias